¿Qué es la vocal U? Muy bien, ahora te mostraré lo que está, que es Universo. Todas estas imágenes empiezan con la vocal U. Haremos un pequeño ejercicio. Yo te voy a mostrar una serie de imágenes y cuando la imagen comience con la vocal U me dirás sí. Y cuando no comienza con la vocal O me dirás no. Por ejemplo, esta es una oveja, comienza con la vocal O. Y como no comienza con la vocal U me vas a decir no. Este. Y Lu tampoco. Este. Uno. Sí, porque así comienza con la vocal U. Esta. Estrella. Esta no comienza con la vocal U. Esta. Universo. Sí, porque así comienza con la vocal U. Esta. No, porque es India. Empieza con la I. Y esta. Sí, porque comienza con la vocal U. Muy bien. Ahora te las voy a mostrar y tú me dirás si es la vocal U, la vocal A, la vocal E. Van a estar en desorden. Pero puede ser cualquiera vocal y solo me debes indicar el sonido por la que inicio. Por ejemplo, esta sería U. Muy bien. Esta sería I. Muy bien. Esta sería E. Ahora este. E. Esta. U. Este. U. Y esta. I. Muy bien. Este. U. Bien. Este. Es un ejercicio para que puedas identificar por imágenes las vocales. Ahora. Te indicaré los trazos para poder hacer nuestra vocal U en imprenta y cursiva. Bien. Vamos a iniciar con nuestra vocal U en imprenta. Esta es la vocal U mayúscula. Inicia acá arriba. Baja. Y vuelve a subir. Esta es la U mayúscula en imprenta. Y esta es la letra minúscula en imprenta. Muy bien. En casa. Este ejercicio lo vas a realizar una y dos veces. Tanto mayúscula como minúscula. Ahora vamos a hacer la vocal U en cursiva. Empezamos aquí. Bajamos. Y lleva nuestra colita. Y la vocal minúscula en cursiva. Sería así. Este empieza arriba. Baja. Sube. Y vuelve a bajar. Este es la U mayúscula en cursiva. Y la U minúscula en cursiva sería esto. Este ejercicio también lo vas a repetir. Dos veces. Es muy importante que cuando vayas a realizar la escritura de las vocales, tengas en cuenta el agarre de lápiz. Ya que esto evitará que te canses tanto la mano de escribir. Y la ... E ... Y la ... Y ...